En el capítulo anterior las cosas se salieron de control Mis amigos perdieron el control y se volvieron unos zombies poderosos Lo último que me queda es entregar mi cuerpo y morir para siempre Aunque les tengo una sorpresa preparada ¡Estúpido! ¡No, amor mío! ¿Por qué tuviste que irte? ¡No, no! ¡Carlo, es cariño! ¡Yo te amaba! ¡Todo lo que habíamos hecho juntos! ¿Y ahora qué voy a hacer sin ti? ¡Brócoli! Pensé que eras eterno Pensé que ibas a vivir para siempre ¡Brócoli! ¿Por qué? ¿Por qué eres tan estúpido? No entiendo Eras como un gato, tenías siete vidas Aunque tenías ocho corazones, eso matemáticamente no da Pero tendrías que haber tenido otra oportunidad más Te arriesgaste por todos nosotros Eso te convierte en el mejor amigo de todos acá Hay que agradecerle a Brócoli por ese gran sacrificio que hizo por todos nosotros ¡Para salvarnos! ¡Para salvarnos! ¡Para salvarnos! Pero esto es muy doloroso de estar sin brócoli Ahora, unas palabras ¡Io hijo, jajaja! ¡Estoy libre! ¡Para salvarnos! su alma y su cuerpo en el cielo, que todos los ángeles lo acompañen por toda la eternidad lo vamos a extrañar muchísimo, la verdad era un gran 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 alien, ay no esto es muy doloroso, nunca me hiciste irlo así, porque estamos llorando todos, ¿Glúcoli? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ay no! ¿Qué está pasando? y no entiendo, ¿Brócoli? Reunión, reunión, reunión. ¿Qué, qué, qué? ¡Chicos! ¡Michael! 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 ¿Qué? ¿Tu bellizo? Pero yo lo sabía que tuviera roto. ¡Shh! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! Tiene, sí, no tiene. Espera. ¡Brócoli! Tu bellizo Michael está durmiendo, tu Una fiesta, mira, si te muestro Una fiesta espectacular Aquí toda la noche Y está amanecido No lo molestes Pero yo le dije a Michael que arruinó el plan Se supone que no tenían que darse cuenta Ustedes que cambiamos de lugar Michael, mis papás ya vienen Levántate Ya vienen los papás, es una reunión familiar Y están muertos ¿Qué le vamos a hacer? Michael Antes de continuar con las aventuras de Broccoli Tenemos una muy buena noticia Para todos ustedes Y es que si son amantes de los perritos como nosotros Les quiero dar una súper buena recomendación Claro que sí Hay un nuevo canal que se llama Canigenios Y se especializa en perros actores Y estos hermosos cachorros van a pasar por miles de aventuras Se van a enfrentar a miles de enemigos Y van a vivir muchas aventuras Así que si no se quieren perder ni un solo capítulo de estos Vayan al primer link de la descripción Suscríbanse Activen la campanita Y dejen un mensaje de nuestra parte Así que continuemos con el video Porque ustedes tienen esbranquias, ¿no? Sí, sí, sí Por eso no les suena su corazoncito Chicos ¿Qué? Sus ocho corazones están detenidos Michael, imbécil ¡Despierta! Michael De pronto está en un sueño profundo Por eso es que también los corazones están detenidos ¿Qué le hicieron a Michael? Nada Tenía una resaca súper fuertísima De verdad tomó como cien mil cervezas Por eso es que está así Por eso es que no reacciona su corazón ¡Michael está muerto! ¡Que te calles! ¡Se está durmiendo! ¡No! ¡Ya no más! ¡Dígámosle la verdad! ¡Él está muerto, bro! ¡Él se sacrificó por todos nosotros! ¡Es muerto del sueño! ¡Muy bien! El susto, muerto del susto Es lo que está Está confundido O está muerto del susto O está muerto de verdad Aunque si sus ocho corazones no funcionan Significa que está muerto ¡Muerto! Y si está muerto ¡Mis papás! ¡Van a invadir este planeta! Creo que no hay parte de solución Está muerto el sueño, Broccoli ¿Y qué vamos a hacer cuando lleguen mis papás? ¡No, Broccoli! ¡Está muerto en realidad, parce! ¡Ya no más! ¡Sí, sí! ¡Está muerto! ¡Se sacrificó por todos nosotros! ¿Por qué nos convertimos en zombies Y él se echó una pócima Y se sacrificó Y lo mordimos Y lo matamos Sí, ven, Broccoli Te puedo explicar un momento Todo tiene una explicación Tranquilo No te estreses No te preocupes Hay soluciones Recuerda que hay seres que son inmortales Como... Como ustedes ¡Maldita sea! Yo no me puedo ir ni un segundo de esta casa Porque siempre pasa algo No puedo llegar a vivir a otra casa Una casa normal Esto fue cuando los brócolis nos invadieron Acá los brócolis invadieron los platos Muy bien Tenemos brócolis ¿Por qué? Es que no entiendo Busco Broccoli Alien Y me aparece Broccoli Te quería mostrar Broccoli Alien No, puede estar el último video Eso es lo que me voy a mostrar ¿Por qué no pude llegar a una casa normal? Una casa de un niño frágil Broccoli Esto fue totalmente increíble Si no han visto este video Tienen que ir Y de paso suscribirse Así como yo estoy suscrito Desde parcerico A este increíble canal Y ahí no tengo que activar la campanita Ahora sí Ahora sí Espera Es que siempre Broccoli Es que siempre me aparece esto Y Relájate Voy a activar la campanita Puedes quedar igual de tieso No hay Ya activé la campanita Listo, parceo Ya, ya, ya Bueno Broccoli Tienes que ir A ver Este video y ustedes también Por si no lo han visto Allá Tendrás todas las explicaciones Sí Broccoli ¿En qué momento Que esto cambiaste Con tu hermano? Chicos Tenemos que actuar ya Van a llegar los padres de Broccoli Van a encontrar a uno de sus hijos Todo tieso Todo muerto Entonces lo que yo opino es Cremarlo Enterrarlo O Arrojarlo a la basura No, no Yo creo que lo mejor Es que lo crememos, ¿no? Sí, pero tú tienes otra piel ¿Cierto, Broccoli? Cremarlo No me gusta La crema me hace daño Más bien en chocoloteo Vamos a enterrarlo Más bien Yo tengo una pala Atrás en el patio ¿Enterrándolo? Enterrimulo Pero Eso Nos ayudaría A despistar a mis padres Pero si preguntan por él ¿Qué voy a hacer? Le arrancamos la piel Y la ponemos en un maniquí Y le decimos que está durmiendo Así como casi tú caes En nuestra trampita En nuestra mentira O le decimos que se fue de vacaciones Y si más bien le gustó mi piel ¿Se hacen pasar por Michael Uno de ustedes? Sí Eso también sería excelente O le quitamos la piel a Michael Y me la pongo yo Antes de que te quites tu piel Broccoli Me parece estupendo Perfecto Vamos a enterrar a Michael Y después te pones la piel Listo Yo voy a hacerme pasar por Michael Pero vamos antes de que tengamos Una invasión alienígena Está como pesadito Vamos Broccoli Aunque este parece un fideo A comparación tuya Michael está muy gordo ¿Puede solo? Muy gordo no Flaco Como un espagueti Vamos con cuidado lo golpeas Amor Ve por la pala Ve por la pala La pala está en el patio Es su cabeza La pala La pala La pala no está La pala no está La pala no está Broccoli Nos quedamos sin pala No tenemos pala Lo siento Michael Easy ¿Qué fue eso? ¿Te escucharon? Llegaron mis papás No Nos van a matar Mételo en esa careca Mételo, mételo en la careca En la careca En la careca ¿En serio? Mételo, mételo Ay no se va a dar cuenta No se va a dar cuenta Eh, eh, ponle una coija Una coija Una coija Ahora La coija, la coija Ya, ahí está Ahí está Ya, ya, ya Vámonos Chico Ten mucho cuidado Por favor No vayan a decir Nada de Michael Síganme la corriente Mis papás Pueden en cualquier momento Molestarse y destruir la humanidad Bueno No los hagas enfadar No los hagas esperar Ok Hola ¿Qué es eso? ¿Sorpresa? ¿Qué es eso? Creo que tus padres Te mandaron una sorpresa Broccoli Pero mis papás Nunca me mandarían sorpresas Más una nota Con sangre Oh, por Dios ¿Qué es eso? ¡No! ¡Oh, Dios! ¡Un payaso! ¡Un payaso! ¿Qué hizo? ¿La pierna? ¿Qué? ¡El juego! ¿Qué? ¡Un payaso!